Es un placer y un verdadero honor para mí darles la bienvenida a todos en este primer encuentro de la Cumbre Mundial sobre Transiciones Energéticas Limpias Centradas en las Personas. En la IE, para la IE es un verdadero honor contar con una participación tan variada, en particular con representantes de América Latina, África, Norteamérica, Asia, todo el mundo está representado alrededor de esta mesa y les agradecemos por su presencia. Bueno, quisiera también dar la bienvenida a nuestra invitada especial, la alcaldesa de París, la señora Ana Hidalgo. Bienvenida, señora alcaldesa. Es la primera vez que la recibimos aquí en la sede de la IE y confío en que no sea la última. Muchas gracias por estar con nosotros. Estimados colegas, en esta reunión se reúnen los gobiernos, el mundo sindical, la sociedad civil, la juventud y el mundo de la industria. Y en eso, evidentemente, es una cumbre única. Es la primera vez que se organiza de esta manera. Y para nosotros, en la Agencia Internacional de la Energía, es un placer ser los artífices de esta primera cumbre. Quisiera también decirles por qué hemos considerado que era necesaria esta iniciativa. Hay varias cuestiones que quiero primero evocar sobre el tema de la energía. Primero, decir que la energía, el ámbito en el que trabajamos nosotros, es algo positivo, hace nuestra vida más cómoda, más productiva. Sin energía, evidentemente, no lograríamos gran cosa. Pero hoy, el mundo de la energía está dominado por el uso de los combustibles fósiles, básicamente. Los combustibles fósiles nos dan esa energía que necesitamos, pero al mismo tiempo, son un verdadero problema para todos nosotros, en todo el mundo. Y ese problema, principalmente, es el del cambio climático. Cerca del 80% de las emisiones que generan y provocan el cambio climático, vienen del uso del gas y del carbón, el uso excesivo de estos combustibles fósiles a lo largo de los años. Y es por ello por lo que muchos países, muchos gobiernos, están dispuestos ahora a pasar a utilizar energías limpias. Uno de los pilares del paso a esas energías limpias fue justamente la COP de París y el Acuerdo de París. Las cifras hoy, que cambian y evolucionan a diario, pero demuestran que la transición energética está avanzando más rápidamente de lo que pensábamos. Y les voy a dar dos cifras, concretamente, en base a dos informes que se han publicado en los últimos días. Primero, los coches eléctricos. Sé que la señora alcaldesa, por ejemplo, ya ha pasado a electrificar la flota de autobuses aquí en París. Los vehículos eléctricos están avanzando mucho, desarrollándose mucho en el sector del transporte. Hace tres años, uno de cada 25 coches que se vendían en el mundo era eléctrico. Uno de cada 25. Este año serán uno de cada cinco. Uno de cada cinco. O sea, que ven cómo el crecimiento es importante. Y en muchos países los coches eléctricos están siendo más competitivos desde el punto de vista de su coste con respecto a los coches tradicionales, los vehículos térmicos. Así que la electrificación del sector de los transportes está avanzando bien. Y la tecnología se está desarrollando rápidamente. Otra cifra que me parece también importante mencionar con respecto a las emisiones es la generación de electricidad. ¿Cómo producimos electricidad? Y aquí, según esas cifras, como decía el año pasado, más del 85% de las centrales eléctricas que se construían en el mundo eran para energías renovables. 85% es un crecimiento significativo. Y en los próximos tres años, el crecimiento que va a darse en este sector a nivel mundial será nuevamente significativo. Así que todo esto es muy positivo, que duda cabe, y va a ir acelerándose. Les puedo dar muchos otros ejemplos. El mensaje es que la transición energética está avanzando rápidamente. Son buenas noticias, como decía, pero al mismo tiempo somos conscientes también de que en el mundo de la energía, el hecho de pasar de los sistemas energéticos actuales a sistemas energéticos limpios requiere muchísimos esfuerzos. Y también supone un coste, evidentemente, esa transición. Y nos tememos de que el coste o la carga que suponga esa transición quizá sea desproporcionada porque recaerá en las espaldas de las personas de renta media o baja, básicamente. No sería justo, evidentemente, que así fuera. Y además podría hacer que el público no apoye justamente esa transición energética. Y es fundamental que el público la apoye. Queremos un futuro de energías limpias para todos, no solamente para una élite. Y ese es el motivo por el que hemos considerado que era importante dialogar también con todos los colectivos que conforman la sociedad y que siendo esto algo vital para nosotros en la AIE. Esta transición hacia las energías limpias de la que tanto se habla, pues hay una palabra mágica, por lo menos en mi caso, que debemos tener presente y es la igualdad. La igualdad es fundamental. La igualdad entre países. La igualdad también dentro de los propios países. Entre géneros también. Y entre comunidades. Para nosotros esto es fundamental. Y ese es el motivo por el que hemos convocado esta reunión hoy en París. Brian Mauder me indica que hoy tenemos aquí a todas las partes relevantes representadas. Los gobiernos, el mundo sindical, la juventud, las empresas y demás actores de la sociedad civil. Quisiera hacer un comentario con respecto a los sindicatos. Porque a menudo me preguntan por qué la AIE ha invitado a los sindicatos. Ayer tuvimos incluso una reunión con los representantes sindicales. Pues bien, porque como organización trabajamos con los gobiernos, trabajamos con la industria. Evidentemente, es lógico que así sea. Y consideramos que hay que dialogar con el mundo sindical, con los trabajadores. Porque de no ser así no sería justa esa transición. Y no nos daría, pues, los resultados esperados, esta transición. Así que hoy estoy muy honrado al contar también con la presencia de los sindicatos hoy aquí, que representan a 200 millones de trabajadores de África, Latinoamérica, Asia y demás. Estamos muy satisfechos con esa participación. Y está con nosotros también la presidenta del Consejo Sindical, la señora Sharon. Que está justo aquí a mi vera. Bien. La AIE. Con respecto ahora a esta transición energética. Nosotros somos una organización, como he dicho, que se preocupa por la igualdad en este campo también. Y hay tres cosas que estamos haciendo nosotros concretamente. Hay un primer aspecto que me interesa sobremanera. Y es la cocina limpia en África. Según los estudios de que disponemos a día de hoy, en el África subsahariana, cuatro de cada cinco familias utilizan la madera. La madera, los desechos agrícolas o los desechos animales para poder cocinar en unas estufas o hornos primitivos. Y son exclusivamente las mujeres las que preparan las comidas y las que van a buscar la madera al bosque para preparar esas comidas. Y ese material tóxico que respiran es un verdadero problema, es un riesgo para su salud. Los datos demuestran también claramente que el sonido, perdón. Decíamos pues que esto está provocando muertes prematuras. Una de cada dos muertes prematuras se debe justamente al uso de estos hornos primitivos. Y cada año más de 500.000 muertes. Se cortó el sonido desaportenadamente. Fallecen porque... Es pues una cuestión de salud importante. Tenemos las cifras en la IE, tenemos que ver cómo podemos resolver esta cuestión. Y es hora ahora de que... ...tal sonido en las cabinas, desafortunadamente. El día 14 de mayo vamos a celebrar una cumbre sobre el... Estamos tratando de ver si podemos resolver el problema técnico que tenemos. El sonido va y viene. Decía pues que vamos a reunirnos aquí en París el día 14 de mayo. Y los gobiernos, la industria, vamos a pedirles que comprometan, que se comprometan a aportar financiación para poder ayudar a resolver esta situación. Y será pues en pocas semanas. Y estamos muy satisfechos al ver que ya hay algunos compromisos financieros anunciados por algunos países, compañías y demás. Para poder resolver esta cuestión una vez por todas. Y estoy convencido de que esta reunión será pues un momento crucial para poder resolver esta cuestión en África. Y quiero agradecer al gobierno francés también que ha decidido organizar también un cóctel, una recepción para todos los representantes que viajarán hasta París. Es importante que los jefes de Estado y de Gobierno sean conscientes de lo que representa esta situación. Algunas de las políticas, programas energéticos no están bien diseñados. No están diseñados para proteger a las personas de renta baja ante los cambios que se están dando. Y esto genera tensión en muchos casos. Porque esos programas, esas políticas no están bien diseñadas. Y es por ello por lo que en breve vamos a publicar un informe a finales de mayo, concretamente, para ver cómo podemos hacer que la transición energética sea más asequible también. Porque además de estas políticas necesitamos también pues algunos aspectos de políticas, de impuestos, incentivos a este nivel también. Y es interesante, nos interesaría tener justamente esas sugerencias en la materia. Porque si las políticas no se diseñan bien, pues al final constituyen un terreno fértil para decir que en realidad la energía limpia no es algo positivo para los pobres, para las personas más vulnerables. No, nosotros queremos que esa transición sea positiva para todos justamente. Y este es el informe que vamos pues a publicar en breves semanas. Y luego hay otra cuestión que quisiera mencionar también. Y es que en esta reunión vamos a ver con todos los presentes la constitución de una comisión mundial sobre la transición energética centrada en la transición energética centrada en las personas. Y esa comisión la va a presidir el ministro de Energía de Brasil, concretamente. Y tendremos entonces a los representantes de los gobiernos, de la sociedad civil, del mundo sindical, de la energía, de la industria. Y esta comisión y esta reunión serán una contribución importante luego de cara al G20 de Brasil. Hace pocas semanas estuve en Brasilia. Tuve una reunión con el presidente Lula y el presidente Lula subrayó la necesidad y de hecho me lo confirmó que una transición justa y limpia estaba en el centro del trabajo y de los resultados de esta reunión y del trabajo de nuestra comisión que será una contribución a la reunión del G20 en Brasil. De hecho, nuestros colegas de Brasil podrán hablar más al respecto. Queridos colegas, para concluir, quería decirles que se trata de una reunión particularmente importante para nosotros, para la Agencia Internacional de la Energía, pero creo que es también para el mundo de la energía en su globalidad. Es la primera, pero creo que será la primera de muchos ámbitos y estamos convencidos de que esta iniciativa permitirá que los gobiernos, que los líderes de las industrias y otros puedan participar. Pero incluso, pues somos muy testarudos, porque lo que queremos es que esta transición a una energía limpia sea justa, equitativa y es algo que seguiremos muy de cerca. Tenemos oradores muy importantes en el día de hoy, de toda una serie de partes del mundo y con toda una serie de perspectivas. Y lo primero es la señora Ana Hidalgo, alcaldesa de París. Bueno, estamos en París, vivimos en París y les puedo garantizar, señora alcaldesa, que somos realmente muy aficionados a lo que hace usted aquí en París. Y cómo está abordando usted la cuestión de la energía limpia y la cuestión de la sostenibilidad. Creo que es un ejemplo, de hecho, para todos nosotros. Estimados colegas, todo mi agradecimiento a la señora alcaldesa, porque no solo está aquí con nosotros, sino que también nos va a recibir en una recepción, como decía hoy por la tarde-noche, en uno de los edificios más hermosos de París, que es la alcaldía, el ayuntamiento. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Le paso la palabra. Va usted a intervenir en francés, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Disponen de auriculares para poder escuchar la intervención de la señora alcaldesa en el idioma que deseen. Muchas gracias y bienvenidos a París, la ciudad del amor. Los compañeros de también el mundo hispánico y del mundo entero. I will speak in French in my seat. Bien, voy a intervenir en francés. Y también, puesto que presido la red de alcaldes francófonos mundial, pues intervendré también, como decía, pues en francés. Muchas gracias. Gracias, querido Fati Virol, director ejecutivo de la IE. Efectivamente, este es un encuentro histórico, un encuentro que supone una etapa crucial en el trabajo que tenemos que llevar a cabo todos nosotros para esta generación y para las generaciones futuras, de manera que podamos cambiar el modelo energético. Hay que salir rápidamente de las energías fósiles. Y quiero darle las gracias, señor Fati Virol, porque al reunir a todos estos actores vamos a poder intercambiar, vamos a poder generar consenso en torno a un tema que es cada vez más complicado, aunque es cierto que estamos avanzando, pero es un tema que genera cierto conflicto al mismo tiempo. Como alcaldesa de París, quiero, como decía, saludar a la red de alcaldes, el ICOM, por ejemplo, que reúne a más de 12.000 alcaldes a nivel mundial y yo pertenezco a esta red. El C40 también, que reúne a las 100 metrópolis mundiales más importantes y pertenezco también a esa red. Pues bien, nosotros, como decía, los alcaldes somos actores que estamos realmente en el terreno. Estamos a pie de pista, por así decirlo, ahí donde hay diálogo, controversia con nuestros conciudadanos. Y desde hace unos años, yo soy alcaldesa desde hace 10 concretamente, vemos lo difícil que es cambiar el modelo y las costumbres y las resistencias que vemos, no solamente entre los ciudadanos o la población en general, sino que entendemos también que es muy necesario, si queremos tener un aire limpio y proteger a nuestros conciudadanos, pues tenemos que llevar a cabo esa transición. Hace 10 años prácticamente celebramos aquí en París la COP21, que dio lugar al Acuerdo de París. Y por primera vez, los países se comprometieron entonces a limitar el aumento de las temperaturas en un grado con 5. Esa COP de París fue organizada, como muchas otras, en un diálogo muy amplio, multilateral, mundial, y con los alcaldes también en su día, puesto que en diciembre de 2015, reuní a mil alcaldes en el Ayuntamiento de París y aportamos así nuestra contribución al Acuerdo de París, haciendo propuestas. Desde ese momento, desde ese acuerdo, consideré que ese acuerdo, puesto que era el Acuerdo de París, me obligaba a asumir ciertas responsabilidades y que en todas mis acciones tenía que alinearme con los objetivos de ese acuerdo. Y es así, como con muchos otros alcaldes, compañeros, hemos avanzado juntos para tratar primero los problemas más acuciantes, siendo el primero el de la contaminación del aire y la contaminación del aire en una ciudad como esta en particular con relación al tráfico del automóvil. Así que tomé esa decisión de ocuparme de esa cuestión. No sé lo complicado que puede ser. En los primeros meses, como alcaldesa, los lobbies me amenazaron, me dijeron que tenía que dejar de hablar de los motores térmicos, del diésel, de la transición a los vehículos eléctricos o al hidrógeno, porque si no dejaba esa lucha, pues harían correr la voz de que soy una mala alcaldesa y perdería las elecciones. Y bueno, un día me amenazaron incluso un día en que había un pico de contaminación en París. Y en ese momento tomé un decreto para que los niños no pudieran jugar en el patio de recreo ese día para protegerles. Y les dije a estos lobistas, tienen ustedes mucho peso, mucho poder, pero quizá llegará el día en que estarán ante, ustedes ante el juez, porque estarán envenenando a los ciudadanos. Yo estaré siempre del lado positivo de la historia. Y bueno, como muchos otros alcaldes, pues yo también he sido víctima de ataques, de bashing, porque estas industrias tan poderosas, pues también son anunciantes poderosos y tienen muchos recursos para hacer oír su voz en los medios y en este modelo económico que al final no valora tanto la transición energética o económica. Y para ir avanzando, lo primero que hice es buscar aliados. Y esos aliados eran principalmente los propios habitantes de la ciudad. Pese a la desinformación y pese a las dificultades para poder explicar por qué había que luchar contra la contaminación del aire y lo que había que hacer para poder luchar contra ella, pues pese a toda esa desinformación, como decía, los ciudadanos apoyaron este proyecto. En particular las mujeres, porque las mujeres son las que más utilizan el transporte público y también los jóvenes, porque los jóvenes son muy conscientes de lo complicado que es forjarse un futuro. Y avanzamos sobre todos estos temas de esa manera. Y quiero darle las gracias a los miembros de la EIE y a usted, señor director ejecutivo, que participó en el debate público en varias ocasiones para volver a incorporar aspectos científicos al debate, como los científicos justamente del panel de expertos sobre cambio climático, que nos acompañan desde hace ya muchos años y nos fijan un rumbo. Lo que vemos es que si no damos tiempo a esta transición y si no aprovechamos también esta transición y el tiempo que va a llevarla tomando iniciativas que al final la obstaculizan o la frenan, pues al final no estaremos preparados a tiempo y al final tendremos que cambiar de modelo con urgencia. Y eso puede ser un problema. Antes de ser alcaldesa fui inspectora laboral, así que estoy muy satisfecha al ver que en torno a la mesa están representados también los sindicatos. Es fundamental que lo estén, porque darse tiempo para realizar esa transición no significa que estemos retrasando el momento en que pasemos a las renovables o a los motores eléctricos íntegramente. No, darse tiempo significa que si el ciclo de vida de un coche es de aproximadamente 12 años en los países industrializados, pues si en esos 12 años no establecemos las condiciones para poder llevar a cabo esa transición y acompañar a los trabajadores hacia los nuevos empleos y en los nuevos sectores energéticos, pues al final se generan conflictos y resistencia. Y esa resistencia viene sobre todo de aquellos que no quieren cambiar de modelo, aquellos que consideran que todavía hay recursos fósiles que podemos seguir explotando en el planeta y que al final pueden seguir ganando tiempo a corto plazo y poco les importa lo que suceda luego a medio y largo plazo. En este caso la filosofía es lo inmediato, el momento presente. Y finalmente en un mundo del que decimos que podría morir, pues bien encontrar un lugar bajo el sol para sí y por el momento, porque poco importa el futuro y poco importan las generaciones futuras, no estaremos nosotros para ver cómo vivirán. Es un poco esa reflexión la que bloquea hoy en día una gran parte de la transición ecológica y energética. Y me parece que es muy importante que se actúe donde se puede actuar. Las políticas, los políticos, los sindicatos, las organizaciones internacionales, la Comisión Europea, en esos lugares que tengamos plena conciencia de la responsabilidad inmensa que nos incumbe. La responsabilidad de actuar y de hacer todo lo necesario que dejemos a las personas al borde de la carretera. Los trabajadores de los sectores que van a sufrir estas mutaciones o los ciudadanos, las personas más pobres, porque finalmente la tecnología estará al servicio de los que se la puedan pagar. Y ese es en el momento exacto en el que estamos, donde se están abordando todas estas cuestiones y tenemos plena conciencia y tenemos gran responsabilidad con relación al avanzar. Y tenemos que avanzar en el marco de coaliciones multilaterales, en múltiples niveles, como están haciendo, de hecho, ustedes al organizar esta reunión. Tomemos un ejemplo. Para poder ser eficaces, pensé, tratemos de armonizar todas las agendas internacionales, la mía local como alcaldesa, y hagamos todo lo necesario para que tal vez todo esto cree un motor más fuerte para acelerar la transformación ecológica. Cuando me presenté en aquella época, en 2015, para que París acogiera los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, vi que por parte del Comité Olímpico Internacional, Thomas Barr había trabajado en su agenda 2020 donde quería que los futuros Juegos Olímpicos, los grandes eventos, fueran eventos limpios, armonizados con las cuestiones y preocupaciones con relación al clima. Propuse que los Juegos de París se armonizaran plenamente con el Acuerdo de París. Y es lo que hemos tratado de hacer. Hacer lo posible para que este evento permita también divulgar la necesidad del cambio de modelo y también mostrar con un evento muy positivo porque el deporte es algo muy positivo y es algo con gran participación y energía que pudiéramos mostrar que existe otra manera de hacer y de vivir y de manera concreta desplazarse, comer, la cuestión de la climatización de los edificios. Hemos trabajado en el proyecto olímpico tomando en cuenta todos esos elementos y por ejemplo la Villa Olímpica construida en una parte de la región parisina en su sentido más amplio, una de las regiones más pobres, en Sena-Sandenis que es donde se construye la Villa Olímpica, pues son procedimientos de bajo uso de carbono, tomando en cuenta las energías utilizables, el viento, la posición de los edificios para no utilizar por ejemplo una climatización artificial que requiera energía y fuimos avanzando con este proyecto. Estamos avanzando en este proyecto en este sentido. En el río Sena también hemos visto todos estos elementos. El agua del Sena se va a limpiar y también ahí hemos trabajado con relación a este tema. El agua es también una energía, es un recurso esencial en el planeta y gracias a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos la herencia principal para París será tener un río Sena limpio en el que podremos bañarnos. Yo les invito a todos hacia el 23 de junio para que vengan a bañarse en el Sena sin el menor riesgo si saben nadar. Por mi parte quise armonizar todo esto porque es que cada vez que encontramos un evento un momento en el que podemos reunir al planeta y podemos mostrar desde el plano global al local cómo pueden evolucionar las cosas positivamente pues estamos llevando adelante actos positivos y puesto que los sindicatos están aquí quiero decir que evidentemente hay que considerar la cuestión de las condiciones de trabajo durante estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos para nosotros ha sido una cuestión esencial y desde el inicio mismo de nuestra candidatura trabajamos con los sindicatos con Bernard Thibault gran dirigente de un gran sindicato francés CGT pero también representante en la organización internacional del trabajo en Ginebra pues él nos llevó a trabajar a partir de una carta social lo cual nos permitió reducir para un evento como este de manera considerable los accidentes laborales y más específicamente los casos de mortalidad en estos grandes emprendimientos o sea que quisimos combinar la cuestión ecológica y la cuestión social porque son dos cosas que van juntas no saldremos adelante lo dijo usted maravillosamente no saldremos adelante si pensamos que los más ricos podrán encontrar soluciones porque podrán comprarlas y que luego los otros que se las arreglen y que todo eso va a generar guerras y conflictos adicionales y una humanidad que no sigue las reglas de la humanidad a ver un último comentario estos eventos internacionales son muy importantes tenemos que compartirlo voy a decirles mi preocupación con relación en la COP 29 porque de qué vamos a hablar en Bakú no voy a decir más no voy a crear una atención inútil pero de qué vamos a hablar en Bakú yo personalmente no podré ir porque soy persona no grata y que por mi propia seguridad se me ha prohibido ir pero cuando hablamos de un acto de unión y de trabajo tenemos que tener una postura abierta y hay aquí muchos diplomáticos y la diplomacia supone efectivamente que hablemos unos a otros que tendamos la mano y que encontramos soluciones pero creo que tenemos que establecer toda una serie de condiciones porque nos encontramos al borde del precipicio en lo que se refiere al futuro del planeta la predación del planeta la depredación a menudo por parte de los mismos porque los grandes depredadores en las energías fósiles son también grandes depredadores en sus propios países con relación a sus opositores o sea que también tenemos que poner condiciones tenemos que avanzar creando la unión y presentar un problema no es crear una dificultad adicional cuando hacemos explícita una interrogante esencial probablemente encontraremos mejor la solución por consiguiente quiero decir que como alcaldesa de París muy comprometida en la diplomacia de las ciudades también muy comprometida en la diplomacia climática estaré junto a usted señor director ejecutivo y quiero decirles que París será siempre una tierra en la que se podrá experimentar avanzar demostrar probar es lo que hemos tratado de hacer durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos les invito a una reunión con todos los alcaldes y muchos expertos una reunión del 24 de julio de 2024 es decir dos días antes de la ceremonia de apertura y también les vamos a invitar a la ceremonia de apertura para que puedan compartir con nosotros ese gran momento de fraternidad primer gran momento de fraternidad tras las crisis que hemos conocido en particular la de COVID para que podamos compartir trabajar juntos y sobre todo para que podamos darle confianza a nuestros conciudadanos en las situaciones que pueden y deben mejorar sus condiciones de vida humana muchas gracias muchas gracias muchas gracias señor Hidalgo estimados colegas estarán todos ustedes de acuerdo conmigo que la alcaldesa ha planteado problemas muy concretos sobre la manera en la que en una ciudad se puede llevar a cabo la transición hacia una energía limpia de una manera sólida y equitativa pero muy bien en mi intervención inicial he dicho por qué hay razones económicas y sociales que hacen que la transición deba ser justa y equitativa y la alcaldesa ha mencionado otra cuestión estamos hablando a 15 30 40 años pues es también la necesidad de estar del lado adecuado de la historia y realmente tenemos la vista puesta en los Juegos Olímpicos hay mucha energía en torno al deporte pero hay una relación entre el deporte y la energía ¿verdad? en todo caso muchísimas gracias y a continuación vamos a pasar a una parte totalmente diferente un gigante emergente en Asia y es Indonesia es un verdadero honor presentarles al ministro Tarsviff un gran amigo de la IE y ha demostrado todo un liderazgo en las cuestiones relacionadas con las energías limpias recientemente estuvo ante el G20 y presidiéndolo y estoy convencido de que ha hecho todo lo posible para que las deliberaciones respecto de esta energía se llevará a cabo de manera equitativa señor ministro muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en París en la IE y tiene usted la palabra sí muchísimas gracias doctor Vilal señora alcaldesa de París señora Hidalgo excelencias distinguidas señoras y señores muy buenos días a todos un cálido saludo a todos y quiero decir cuánto valoramos por todos los esfuerzos para que haya este compromiso manteniendo la seguridad energética con un despliegue de las energías renovables para una transición limpia y equitativa Indonesia es un país archipiélago con una inmensa población somos más de 60.000 islas y tenemos que tener fuentes de energía desde nuestra capital tiene una producción per cápita alta pero tenemos que tomar la diferencia que tenemos entre nuestra población y la población de otros países del mundo estas energías fósiles dominan la respuesta a la demanda es el 85% de las energías fósiles en la cartera energética dominada por el carbón esencialmente porque tenemos un uso amplio del carbón y también el petróleo y el gas son un inmenso apoyo para nuestra industria obras públicas y transportes esta dependencia lleva una economía circular en toda la cadena de valor agricultura minería industria de procesamiento distribución consumo lo que a su vez crea un gran número de empleos que dependen de las empresas de energía fósil nos comprometemos a apoyar los esfuerzos para la transición energética estableciendo metas de reducción de emisiones y a través de nuestras contribuciones definidas nacionalmente hasta 2030 y esperamos que a finales de este año podamos tener una meta más ambiciosa que hayamos definido para responder a estos objetivos estamos dispuestos a colaborar con todas las partes interesadas en beneficio mutuo a fin de garantizar que haya la seguridad y las inversiones queremos cooperar en las industrias que apoyan las tecnologías de energía renovable pero también tenemos que apoyar la financiación verde de manera que podamos llevar adelante más energías verdes de la cual tenemos muchísimas fuentes en nuestro país la aceleración de los objetivos antes de 2060 implica hacer más esfuerzos de movilización de los recursos la transición hacia una energía limpia deberá permitirnos alcanzar impactos socioeconómicos tangibles y redundar en beneficio de la sociedad a la vez que se garantiza energía y accesible para todos a través de la participación comunitaria inclusiva y para alcanzar estas metas y para llevar al máximo el impacto social de esta transición en las comunidades sobre todo cuando estamos hablando de los hogares de ingresos bajos y medios nuestro gobierno tiene toda una serie de programas que está implementando a fin de acelerar la transición por ejemplo actualmente estamos desarrollando y mejorando nuestra infraestructura energética en todo el país ya tenemos más de 150.000 unidades de fabricación de gas para reemplazarlos con vectores actuales para todos los que viven en las islas más remotas también estamos desarrollando nuestro procesamiento de minerales a fin de responder a la demanda de estas industrias ya tenemos fábricas que están produciendo vehículos de cuatro ruedas y también queremos la producción de vehículos de dos ruedas para responder a las necesidades de la población y además son vehículos que consumen menos energía también baterías portables para los hogares que viven en las zonas más remotas alejadas de la red de distribución de electricidad hemos desarrollado ya redes de gas natural para nuestros hogares lo que queremos es 10 millones de conexiones y esto irá reemplazando el inmenso consumo de energía fósil y bueno desarrollamos el gas natural y también se podrá utilizar el hidrógeno para incluirlo en el suministro de energía a los hogares en el programa también tenemos el biogás para cocinar dependíamos demasiado de la leña en los años 50 pero desde entonces descubrimos nuestras fuentes de petróleo en el año 70 empezamos a utilizar el queroseno y ahora hemos reemplazado el queroseno con el LPG y muy pronto lo vamos a reemplazar por gas y luego la electricidad el hidrógeno es muy importante porque la gente necesita fuego para poder cocinar esperamos que en el futuro las tecnologías de captura de carbono se puedan seguir desarrollando de manera competitiva para que podamos también secuestrar las emisiones de carbono eso cuando tengamos los humideros necesarios también tenemos plantas energéticas en zonas remotas para apoyar a las poblaciones y actualmente estamos en fase de confección como decía de los vehículos de dos ruedas con reemplazamiento de baterías tenemos 110 millones de vehículos de dos ruedas en el país y con un litro pues estaríamos hablando de 600 mil barriles de combustible al día hay muchos países que se han comprometido a reducir estos consumos que es un reto para nosotros quiero decir que en Indonesia tenemos 300 mil personas que están trabajando en la minería del carbón con 4 millones de hectáreas y 32 mil personas en búsqueda de nuevas oportunidades de empleo tenemos programas para garantizar oportunidades de empleo de alta calidad durante el periodo de transición con utilización de toda una serie de actividades empresariales e innovadoras con biomasa y podemos instalar plantas solares de manera que la comunidad siga beneficiándose de esta minería bueno tiene que haber una absorción de menores cantidades de carbono estamos hablando de grandes toneladas por hectárea por año se va a crear el mercado de carbono con grandes oportunidades para las comunidades a la vez que se reducen las emisiones asimismo hemos distribuido certificaciones de tierras para su apropiación por las comunidades locales lo que queremos garantizar es que las personas que han perdido su empleo por el cierre de las minas de carbón que puedan tener un medio de sustento ya hemos establecido toda una serie de programas de capacitación para la renovación y tenemos un mandato a las empresas mineras para que tengan programas de desarrollo en la comunidad programas de educación de emprendimiento y desarrollo de infraestructura para desarrollar la independencia de las comunidades para concluir la transición a bajas emisiones hacia energías renovables requiere la colaboración entre los gobiernos la industria y la sociedad civil que sea eficaz para aprovechar el carácter único de sus circunstancias locales muchísimas gracias a todos muchísimas gracias tiene usted toda la razón sabemos que sobre todo los países emergentes en desarrollo que están pasando del carbón a energías limpias pues eso requerirá muchísimos esfuerzos y esos esfuerzos también requieren un apoyo de las economías avanzadas y las instituciones financieras internacionales a fin de conseguir que esta transición sea posible y lo que están ustedes haciendo con la minería de carbón es excelente tenemos dos oradores más en esta sesión en representación de los sindicatos en primer lugar le damos la palabra a mi colega Luc Triangle secretario general de la confederación sindical internacional hemos estado trabajando con la CSI o ITUC desde hace muchos años hemos visto con Luc que tenemos la misma visión o el mismo ángulo y es un placer tener a Luc con nosotros hoy muchísimas gracias sí muy buenos días y muchas gracias querido director ejecutivo querido Fati es un placer verles a todos aquí muchas gracias por la hospitalidad señora alcaldesa estimado ministro también por su palabra la confederación sindical internacional es el portavoz de el empleo energético en el mundo estamos organizando todas las confederaciones sindicales para la industria y la transición hacia una energía limpia para nosotros es uno de los temas más importantes que tenemos que abordar hoy en día en este mundo del trabajo no estamos hablando solo de la transición estamos hablando de los retos tecnológicos porque todavía hay que encontrar muchas nuevas tecnologías que puedan hacer que esta transición tenga lugar está claro que no es solo un reto tecnológico sino también social algo que debe ir de manera mancomunada con todo no tendríamos una transición exitosa sin a la vez no se lleva a cabo una transición social que trabaje bien para todos los que participan comparto con ustedes toda una serie de reflexiones que hemos tenido con relación a este debate y trataré de no extenderme demasiado tenemos el día del memorial de los trabajadores internacional día internacional de recordatorio de los que resultaron muertos heridos o que resultaron enfermos debido al trabajo y el tema este año es la crisis climática para los trabajadores los riesgos cada vez mayores debido al cambio climático para los trabajadores del mundo la crisis climática ya no es una amenaza alejante es un reto para todos y resulta esencial que tengamos políticas de transición justas a fin de proteger a los trabajadores de los impactos devastadores del cambio climático este llamamiento a la acción es claro tenemos que integrar la evaluación del riesgo climático y la preparación para la emergencia en nuestras normas de seguridad profesional las propuestas de transición propuestas por nuestro movimiento son una respuesta a las desigualdades que vemos con relación al carbono la pobreza y la vulnerabilidad ante el clima están relacionadas y se reenfuerzan mutuamente se ha dicho una y otra vez los países las comunidades las personas que más sufren de la crisis climática no son los que están causando el problema resulta esencial que estos países y estas poblaciones tengan la capacidad porque son los que menos capacidad financiera tiene para responder a los impactos y tener alternativas como la inversión en energía renovable sus trabajadores y sus familias en los países más pobres son los más afectados por estas injusticias en un mundo como este sin una inversión en la creación de empleo estaríamos perdiendo el apoyo a la acción climática la crisis y el desplazamiento de los seres humanos es algo que está muy interconectado los desastres generan más desplazamientos como se constató en 2022 el 60% de los refugiados y las personas desplazadas dentro de los países o saliendo de los países son los más vulnerables al cambio climático la mayor parte de las personas que han tenido que salir del país debido a desastres climáticos pues se mueven de un país a otro o dentro de sus países y esto ha generado un récord de 32,2 millones de desplazamientos internos de los cuales el 98% fueron causados por situaciones como inundaciones incendios tormentas etc para que haya justicia social tenemos que actuar de manera que sea la columna vertebral de nuestra propuesta y es ahí donde podemos aunar nuestras fuerzas estamos plenamente comprometidos con los retos del acuerdo de París para que mantenemos el objetivo de 1,6 grados centígros el reto climático es un reto energético que tiene que llevar a la aceleración de las tecnologías de energía limpia combinadas con la descarbonización de nuestras economías pero no se trata solo de un esfuerzo tecnológico la EI ha desarrollado toda una serie de hipótesis con cero neto que nos lleva de la retórica simple a tomar en cuenta que hay que crear más empleos y como sindicalistas queremos saber cuando y cuando se crearán o se perderán estos empleos y sobre todo cuáles son los empleos de los que estamos hablando y para esto tenemos que tener políticas industriales que se integren en el centro de las políticas climáticas y energéticas lo digo una y otra vez no nos cuestionamos las cifras macroeconómicas que se están pronunciando y que la energía limpia va a crear más empleos que los que se van a perder pero tenemos que tener soluciones para cada trabajador que se vea afectado por esta transición queremos tener una solución para cada comunidad para cada región que se vea afectada por esta transición y aquí quiero decir también algo con relación a nuestras expectativas con relación al trabajo de la IE pensamos que esta puede continuar proporcionando datos de inteligencia sobre el impacto en el trabajo se ha avanzado mucho por parte de la IE y recientemente por ejemplo el informe 2023 ha sido muy importante también debe incluir el acervo conseguido en la OIT el vice director está aquí con nosotros y ya hemos trabajado con relación a la transición justa con la OIT el año pasado y este trabajo continúa consideramos que la OIT también tiene mucho que decir sobre esta cuestión del trabajo decente y del empleo de calidad hay que proteger los derechos de los trabajadores y es así como podremos luego aplicar políticas centradas en las personas las directrices de la OIT para una transición justa fueron confirmadas el año pasado apenas por una gran mayoría de países que están hoy aquí en torno a esta mesa esta es una excelente oportunidad para vincular los dos procesos y salir de estos silos a nivel de políticas la IE tiene un acceso privilegiado a los gobiernos puede aportar la dimensión social en las políticas de transición energética de bajo carbono y en los planes para el clima de los países y luego están también las llamadas NDC las contribuciones determinadas a nivel nacional el diálogo social tiene que ser parte también de todos estos acuerdos y propuestas todos los NDC los compromisos y contribuciones que se están preparando actualmente deben tener en cuenta los procesos de diálogo social con los interlocutores sociales y por último y probablemente lo más importante necesitamos que haya apoyo democrático para tener unas políticas para el clima y una política energética ambiciosa eso es lo que necesitamos el apoyo a las políticas sociales y del clima en las en las elecciones cada cuatro o cinco años se obtendrá si tenemos estructuras democráticas sólidas en los lugares de trabajo los trabajadores son muy importantes para apoyar también la transición energética recientemente impulsamos una campaña de la CSI para la democracia mundial y es muy importante esta iniciativa que las verdaderas democracias actúen a favor de los trabajadores y que den una protección a los trabajadores ante los problemas climáticos esto es fundamental para tener esa transición hay que evitar que dejemos a alguien en la cuneta y que al final los electores no busquen soluciones en los extremos justamente a la hora de pronunciarse y de votar hay que trabajar para que esta transición energética limpia esté centrada realmente en las personas y que así podamos apoyar a las democracias para que esas democracias sean lo más sólidas posibles a nivel mundial muchas gracias muchas gracias Luc una contribución que duda cabe muy importante también y si la OIT desempeña un papel muy importante y todas las sugerencias también de cara a la agencia lo son también en particular tenemos que asegurarnos de que haya un diálogo con los gobiernos con el mundo de la industria que incluya la dimensión social esto es fundamental quisiera también explicar que todos los años elaboramos un informe sobre el empleo los nuevos empleos en materia de energías limpias etcétera este informe se hace anualmente para por ejemplo los paneles fotovoltaicos las baterías etcétera pues bien hoy los trabajadores en realidad que tienen acceso a esas energías limpias y a esos puestos de trabajo es superior a aquellos que se han quedado en la cuneta no estamos hablando de las mismas personas en realidad por eso no podemos contrastar las cifras de esa manera tenemos que encontrar una solución como lo dijo el señor ministro de Indonesia porque la minería los combustibles fósiles la refinería el transporte la generación pues bien cuando no se utilizan son reemplazados por otras versiones más limpias pero hay que encontrar soluciones para los trabajadores que trabajaban en ese sector para las familias que se ganaban el pan en ese sector de actividad y ahí yo creo que estamos justamente en la espina dorsal del trabajo que tenemos que llevar a cabo y quería recalcarlo aquí muy bien por último en esta sesión inaugural vamos a dar la palabra a una representante de Sudáfrica lo si Zingiswa del congreso de sindicatos surafricanos es el sindicato más amplio del continente va a ser un placer poder oír sus palabras aquí en representación pues del COSATU sabemos que Sudáfrica quiere avanzar pero hay muchos temas que hay que resolver así que esperamos ahora efectivamente escuchar su intervención muchas gracias gracias al director ejecutivo y a todos los representantes de la IE excelencia señora alcaldesa de París representantes de la OIT de los gobiernos sociedad civil que duda cabe que es un verdadero honor para mí y un privilegio como presidenta del COSATU dirigirme a todos ustedes en la mañana de hoy ahora en que abrimos pues esta temática tan pertinente que es la transición energética sabemos que los trabajadores de todo el mundo tienen que hacer frente a esta transición hacia una economía de bajo carbono para poder acabar con la destrucción causada por el cambio climático y el mundo sindical sigue defendiendo una transición inclusiva y justa es por ello importante que no dejemos a ningún trabajador en la cunenta a la hora de realizar esta transición y que los trabajadores sean realmente parte de esta transición justa a la hora de informar las políticas los marcos de trabajo y los planes de aplicación una transición justa como decía que debe considerarse como una transición integrada en la que todos los sectores podrán valorar como lo interconectados que están todos los temas relacionados con el cambio climático y una transición justa así pues es necesario actuar en este campo en beneficio de todos los trabajadores tenemos que concretar nuestras principales demandas como mundo sindical y tenemos que poder así ir avanzando con los gobiernos y los empleadores en esta transición una transición justa es lo que perseguimos es fundamental que para ello se creen empleos decentes se permita erradicar la pobreza y que los trabajadores y comunidades puedan realmente participar en esta economía de bajo carbono la la clase obrera tiene que así dejar constancia de la importancia que tiene garantizar que dispongan de suficientes competencias y para ello tienen que perfeccionarse capacitarse todos esos trabajadores que constituyen actualmente la mano de obra en los distintos países y que serán pues esos futuros trabajadores también la transición por ello debe tratar todas estas cuestiones debe empoderar a las comunidades y además una transición justa deberá también suponer un cambio estructural en el que el acceso a los recursos se tenga en cuenta incluida por ejemplo la lucha contra la pobreza energética que los sistemas de transporte público se reformen sean asequibles que haya una atención médica avanzada que se tenga acceso a la tierra a la vivienda y ello gracias a una reforma y una redistribución de las tierras una transición justa es un tema pues como decía muy importante que afecta a los trabajadores en todos los sectores y en particular de manera inmediata a aquellos del sector de la minería tenemos que seguir defendiendo y empoderando a esos trabajadores con toda una serie de estudios y de actuaciones que les permitan participar en los intercambios sobre este tema que sean parte de la narrativa nacional e internacional que ayude a los trabajadores y a las comunidades a poder elaborar políticas y normativas que garanticen esa transición justa así pues los trabajadores deben seguir pidiendo una transición justa y equitativa que permita que los trabajadores que efectúen esa transición tengan y cuenten con el apoyo suficiente garantías de empleo medidas de protección social perfeccionamiento capacitación así como una renta básica universal y por ello cuando pedimos cuando hacemos un llamamiento para que haya una transición justa debemos también tener muy presentes las cuestiones de género y a la juventud para garantizar que todos los trabajadores y todas las comunidades estén representados y en esta economía de bajo carbono es importante también que seamos conscientes de la importancia de la participación de los sindicatos en esta transición justa en los debates al respecto el papel de los sindicatos nuestra estructura nuestra organización es algo fundamental para que se pueda realizar una verdadera transición justa así pues quiero aquí recordar el trabajo de los trabajadores de los sindicatos de las comunidades que siguen luchando para ser parte de la solución ante estos desafíos que supone el cambio climático y para que se garantice que esta transición sea realmente justa e incluyente en todos los sectores muchas gracias otra intervención que duda cabe muy interesante y bueno hablábamos de la situación en África bueno nosotros en la AIE somos una organización que publica datos básicamente y cuando vemos los datos vemos que hay tanta injusticia realmente y quiero compartir uno de ellos con todos ustedes un dato que me parece importante con relación a África hoy la energía solar a nivel mundial es la fuente de energía más barata la más barata no hablemos no hablemos de si es la más limpia o no ayer hablábamos con el ministro de Chile justamente y hablábamos de la energía solar en América Latina en África en Asia en África tenemos la mayor cantidad de radiación solar eso es lo primero en segundo lugar y en África desafortunadamente hoy una de cada dos personas todavía no tiene acceso a la electricidad y bueno la injusticia viene aquí la cantidad de electricidad que producimos en todo el África subsahariana es inferior a la que se produce en Bélgica imagínense vean el atlas lo grande que es África subsahariana y bueno y con todo el respeto evidentemente vean comparen con el tamaño de Bélgica y vean el sol que tiene África y el sol que tiene Bélgica así que bueno es una verdadera injusticia estoy totalmente de acuerdo con usted señora Lossi creo que efectivamente tiene que ser una transición justa y equitativa ante todo bien con esto finaliza la primera parte de nuestra jornada de esta cumbre histórica verán que luego se hablará de ello en muchas otras instituciones y para la próxima sesión ahora voy a dar la palabra y ceder la presidencia a otro gran amigo a otra gran amiga de la Sarvan Burrow bueno sabemos que tiene que dejarnos así que muchas gracias Fati quisiera decirles que hemos escuchado a Fati Virol y hemos visto lo importante que es esta transición y lo importante que tiene que es que sea justa sobre todo y tengo que decir que la IE y la voz de la IE es importantísima justamente para trabajar con las personas con las comunidades por eso esta cumbre es realmente histórica bueno voy a tener que ser muy estricta porque en realidad estamos muy retrasados y a mí me gustaría poder dar la palabra a un máximo de personas para esta sesión que es muy importante el consejo sindical se reunió ayer y sabemos perfectamente que tenemos que estar presentes en todos los procesos las consultas la planificación los acuerdos sobre lo que son las medidas para esa transición las capacidades para que todos puedan beneficiarse de esa transición pues bien tenemos que estar presentes en todo ello porque si no fracasaremos una vez más dejaremos algunos en la cuneta y bueno yo pensaba que esto lo habíamos dejado claro ya en Suráfrica en la reunión de Suráfrica pero me doy cuenta de que todas las garantías legislativas y demás pues no han permitido evitar que algunos se queden a la zaga justamente pero de todo se aprende así que tenemos que estar presentes en las estructuras y tenemos que tener muy presente el coste de esta transición también y otro aspecto para los socios que están en la sala para los gobiernos los inversores el sistema dice que si no está uno presente en los organismos consultivos pues al final no se obtiene el resultado que queremos porque si no no contarán con el apoyo de los trabajadores estamos hablando de 100.000 millones de dólares que están en riesgo actualmente debido al cambio climático pues bien si seguimos oponiéndonos a esta transición ¿qué va a suceder luego? por ello creo que se trata de establecer la confianza en un futuro democrático hay cuatro intervenciones que vamos a escuchar ahora y les pido por favor que no rebasen los cinco minutos para esas intervenciones tendremos un cronómetro en pantalla pido disculpas porque voy a tener que ser muy estricta el viceministro de energía petróleo y minas de senegal está con nosotros un placer con modivigo mi hermano que es nuestro socio sindical representante de senegal que está también con nosotros en la sala adelante señor viceministro muchas gracias muchas gracias señoras y señores ministros señoras y señores representantes quisiera en primer lugar felicitar a toda la familia de la agencia internacional de la energía la adhesión de senegal como miembro asociado de esta agencia demuestra que esta agencia se está abriendo a los países africanos países estos que pueden desempeñar un papel importante en el futuro energético mundial es una etapa por ello como decía importante para poder participar en todos los proyectos y en las asociaciones bilaterales que hemos podido impulsar en materia de seguridad energética estadísticas análisis de políticas energéticas eficacia energética y desarrollo y promoción de las renovables y conviene también recordar con satisfacción la participación del señor que representa perdón que representa a los trabajadores de senegal como lo hemos indicado ya en anteriores ocasiones no podemos dejar a nuestro país entre dos alternativas que serían el desarrollo económico por un lado y la reducción de la contaminación y la protección del medio ambiente tenemos hoy un verdadero desafío en términos de desarrollo entendemos que se necesita programar la salida de las energías fósiles pero países como Senegal que están en fase de desarrollo pues necesitamos tener un programa claro que nos permita seguir avanzando por el camino del desarrollo al mismo tiempo hemos descubierto yacimientos de petróleo y gas recientemente consideramos que el gas puede ser utilizado como una energía de transición los estudios de la IE demuestran que si África desarrollara todo el potencial que tiene en materia de gas en los próximos 30 años nuestra contribución pasaría de 1 a 1,5% de las emisiones así que una vez más queda demostrado que África no es el continente que más contamina África por ello tiene que seguir desarrollándose industrializándose y Europa y los países desarrollados que más han contribuido a contaminar pues son los que tienen que llevar a cabo políticas de descarbonización los países que nos han llevado a la situación actual deben descarbonizar y África debe industrializarse hay que encontrar un término medio pues a este nivel y consideramos que la Agencia Internacional de la Energía puede desempeñar un papel para encontrar ese equilibrio y establecer esa necesidad de que haya coordinación entre los distintos países además estamos saliendo de una coyuntura mundial muy complicada con la COVID-19 y luego la guerra en Ucrania consideramos por ello que esta transición energética es muy importante pero el principal tema aquí es el acceso a la financiación en particular en los países menos desarrollados como el nuestro y para poder realmente aplicar una política de integración de energías limpias necesitamos que se comprometan todos los socios internacionales de ahí esta noción de que llevemos a cabo una transición justa y equitativa pedimos pues que todos los socios y las instituciones financieras trabajen juntos para poder aligerar los procedimientos de financiación y tratando de minimizar el impacto en la deuda pública de los países al mismo tiempo así pues para concluir deseamos que haya una transición que permita mejorar las condiciones de vida de todas las poblaciones en África y en los países menos desarrollados contribuyendo simultáneamente a los objetivos de lucha contra la pobreza y para acabar con las desigualdades sociales y territoriales estimulando también el desarrollo de competencias la creación de empleo en el sector formal en particular para los jóvenes y las mujeres en todos los países y al mismo tiempo con campañas que ayuden a seguir adelante con el desarrollo del país promocionando las energías limpias y las acciones para una mayor eficacia energética muchas gracias por su atención muchas gracias señor viceministro y gracias por haberse ha tenido el tiempo a los tres minutos gracias por esos comentarios voy ahora a dar la palabra a Peggy Hesen Polsic que es presidenta de la confederación noruega de sindicatos y un actor central entre gobiernos y el mundo de la industria en su país muchas gracias señoras y señores ministros señor viral la economía noruega del bienestar depende mucho de las energías fósiles aproximadamente 200.000 personas de la población de 5,5 millones dependen directamente de la producción de combustibles fósiles y su cadena de suministro para su sustento estas industrias son una parte muy importante de las compañías que se han instalado en las pequeñas comunidades en distintas regiones del país además el 75% de nuestras exportaciones y de nuestra renta de exportaciones vienen de ese sector también el desafío que supone descarbonizar nuestra sociedad y nuestras economías no es sólo un desafío técnico sino que también es un desafío personal y una verdadera transición para los trabajadores y sus familias un desafío sobre la manera de organizar nuestra sociedad también sobre el estado del bienestar y nuestras economías entonces ¿cómo podemos depender menos de los combustibles fósiles? esto es fundamental para poder llevar a cabo esa transición y poder disminuir el impacto para las personas impedir que haya mucho desempleo y que pueda haber más desigualdad como resultado de esta transición esto es fundamental para poder tener apoyo para este tipo de políticas a favor del clima en nuestro país Noruega parte de la respuesta viene de las estructuras de la tradición de diálogo tripartita que existe en nuestro país para tener políticas que realmente ayuden a llevar a cabo esa transición energética en 2021 las principales organizaciones del mundo sindical como es nuestra confederación y otros organismos pues elaboraron una estrategia sobre políticas como energética común con toda una serie de oportunidades en el ámbito del sector de las renovables para poder aprovechar la ventaja comparativa que habíamos establecido a lo largo de los decenios con el sector del gas y el petróleo y la idea pues era poder suplir ahora en nuestras economías en nuestras comunidades y para el estado del bienestar a esas actividades del sector del petróleo y el gas poder reemplazarlas ahora con esta transición y poder así configurar la nueva estrategia de la política energética del país en base a esta iniciativa pues los sindicatos y la confederación de empresas noruegas colaboraron también para identificar las competencias necesarias para poder concretar estas estrategias energéticas y tenemos programas de formación a medida con los ayuntamientos los municipios para poder acabar con la brecha de competencias para poder lanzarse en la producción de baterías con el hidrógeno y poder cubrir las nuevas necesidades laborales y poder así avanzar hacia esa transición de aquí a 2030 tenemos verdaderos desafíos ante todo esto por ejemplo los proyectos de eólicas en los últimos años se han topado con cierta reticencia del público también políticas de conservación que se han hecho que se han oído también y todo ello ha llevado a frenar el desarrollo de estas industrias verdes y de estas energías verdes y por el momento tenemos pocas capacidades en este sector para poder contar con el apoyo del público la transición verde tiene que ser una transición justa que tenga en cuenta las preocupaciones sociales también tenemos que generar y crear comunidades resilientes con dispositivos de protección social y de formación y perfeccionamiento a lo largo de toda la vida y entender el valor que supone esta transición verde ese valor tiene que distribuirse bien con un buen sistema de gravamen y con una verdadera negociación colectiva con los empleadores los gobiernos y los trabajadores que también puedan estar todos presentes en la toma de decisiones y así se generará confianza en el sistema podremos así llevar a cabo las transformaciones socioeconómicas y para ello los responsables tendrán que entender que son responsables de la vida y el sustento de millones de personas así que tiene que haber diálogo social con los interlocutores sociales esto es fundamental para garantizar una transición justa y democrática muchas gracias Peggy voy a darle la palabra ahora a Jacob Mbele del director general del departamento de recursos minerales y energía de Sudáfrica muchas gracias señor director ejecutivo de la IE doctor Virol excelencias señoras y señores representantes del mundo sindical señoras y señores es un verdadero honor y un privilegio participar en esta cumbre tan importante organizada por la IE quisiera en primer lugar indicar que mi ministro a mi ministro le hubiese gustado poder estar presente aquí como muchos saben él siempre aboga a favor de una transición energética justa y equitativa que garantice que los hogares no se vean negativamente impactados por las decisiones que podamos tomar en torno a esta cuestión de la transición energética Suráfrica ha firmado el acuerdo de París y estamos comprometidos pues a limitar las emisiones el sector de la energía es el principal contribuidor de nuestras emisiones y esto es algo contra lo que luchamos pues con nuestros planes energéticos y nuestros programas de desarrollo de capacidades también y en el marco de trabajo para una transición energética limpia y el plan de aplicación de esa transición energética que se concentra en el papel de los vehículos eléctricos el hidrógeno etcétera El título de la cumbre de hoy resume cuál debe ser nuestra reflexión que resumimos muchas veces diciendo transición a una transición limpia es un aspecto que nos parece particularmente importante el de la justicia la transición tiene una repercusión en las personas y nadie puede quedar atrás Segundo elemento cuando hablamos de transición estamos hablando de pasar de sistemas que emiten carbono a los que no lo emiten todas las formas limpias deben ser consideradas cuando se trata de garantizar la energía ajustándonos al principio de responsabilidad común pero diferenciada del SEMENUC pues tenemos toda una serie de vías que nos pueden llevar a la transición y es algo que varía de un país a otro por eso hablamos de transiciones y no de transición cuando hablamos del cambio de la dinámica laboral también tiene que haber intervenciones sabiendo que no hay una solución única para todos los casos la transformación el cambio las expectativas de los consumidores proporcionan empleos en la industria ajustándonos a la reflexión de aquí reflejada por el secretario ejecutivo cuando mencionó el estudio que se está llevando a cabo para proteger los grupos vulnerables es necesario un apoyo a las inversiones y una coordinación entre las empresas los sindicatos y la sociedad civil es importante que las políticas regionales e internacionales con relación al comercio y la financiación no impidan este principio de responsabilidad como un pero diferenciado estas prácticas pueden socavar las transiciones a favor de las personas a lo largo de los años hemos registrado los principales planes y no estamos hablando solo de preservar empleos sino también estamos hablando de crear empleos decentes oportunidades y garantizando equidad tenemos una confirmación que si esta visión de transición centrada en las personas queremos que salga adelante los proyectos tienen que tener un ámbito amplio con oportunidades creando empleos decentes en las regiones en la cadena de valor en lo que respecta al empleo se está trabajando para la consolidación y mejor organización de nuestras intervenciones ampliadas ajustándonos al plan de acción de la transición energética muchísimas gracias es un inmenso placer para mí presentar a otra hermana que tiene una larga historia de apoyar a los trabajadores durante la transición me refiero a toda la transición llevada adelante por Eli Rosita Silabán presidenta de la confederación de todos los sindicatos de Indonesia adelante gracias hermana distinguidos invitados en particular el ministro de Indonesia de energía y recursos minerales la transición hacia las emisiones cero afecta a las personas desproporcionadamente y sobre todo a las personas más vulnerables los trabajadores las comunidades uno de los valores de la mitigación y la adaptación es que como muchos países consideran la transición energética como reemplazar una industria por otra tenemos que tomar en cuenta que falta una perspectiva social cuando se trata de abordar las consecuencias para las personas se está debatiendo todo pero no se muestra detalladamente cómo se puede llevar a la práctica estos compromisos para la inclusión la transición ecológica enfrenta resistencia por temor con relación a sus consecuencias sociales no se considera como una oportunidad para mejorar y evitar y evitar las injusticias sociales sino que tenemos que tomar en cuenta la participación de las comunidades locales por ejemplo las emisiones ceras en indonesia este objetivo sobre todo en el sector minero nuestros sindicatos hasta ahora no ha habido ninguna información presentada por el gobierno por las empresas con relación a la transición energética en el sector a pesar de que se ha dicho que iba a haber una intervención para reducción de la industria del carbón los gobiernos deberán generar orientaciones que respondan a las interrogantes cuál es el apoyo para las personas afectadas a las comunidades locales cuál es la protección social cuál es la capacitación cuán larga será cuáles son los beneficios quiénes son responsables los mecanismos de financiación todos los elementos necesarios en los momentos de transición en mi opinión tenemos que continuar los mecanismos para un diálogo social en la transición energética para facilitar la mitigación y adaptación hasta la fecha es uno de los elementos que defienden los sindicatos en los países en el nuestro están negociando con los ministerios para debatir las cuestiones tomando en cuenta el número de ministerios involucrados tiene que haber una coordinación interministerial para que se llegue a los acuerdos muchísimas gracias muchísimas gracias Elian muchas gracias por también ahorrar un poco de tiempo hemos escuchado cuatro intervenciones magistrales la gente habla muy honestamente sobre cuáles son los retos el papel de la financiación el lugar central que ocupan y también escuchamos sobre la importancia de que tengamos acuerdos industriales que se puedan constatar que sean transparentes y que puedan generar confianza lo cual incluye la oportunidad así como la creación de confianza de manera que las comunidades puedan entender que tienen un futuro y que puedan sentir que participan también las cadenas de aprovechamiento las cadenas de valor deben ser parte integral de todos estos elementos de planificación o si no estaría quedando gente fuera de la ecuación los compromisos son esenciales los principios de transición justa la inclusión la financiación la integración estructural de los principios centrados en las personas eso es una cosa pero es la implementación lo que es el elemento central que falta en muchos lugares por eso estamos aquí para cambiar esa situación con el apoyo de la IEA podremos avanzar en este sentido hay toda una serie de intervenciones y les ruego por favor que sean realmente breves máximo tres minutos tres puntos tres minutos solemos decir pero son intervenciones muy importantes porque tengo muy clara que el equipo está tomando nota o sea que por favor pongan sus ideas sobre el tapete Celeste Drake vice directora general de la OIT esta asociación entre la IEA y la OIT es esencial si gracias Charo excelencia seré realmente breve y me gustaría centrarme en las oportunidades que tenemos y las oportunidades que tenemos que abordar para crear las competencias de manera que los trabajadores puedan tener estos buenos empleos sabemos que los empleos renovables están creciendo rápido más que en la energía fósil que se mantiene en plano pero una de las barreras que impiden la transición es la falta de trabajadores capacitados ese sigue siendo un riesgo para la transición energética y para la creación de empleos el sector de la energía tiene que tener trabajos más capacitados que otras industrias el 36% de los empleos de la energía tienen el sector altamente capacitado si comparamos con el 27% en la economía en general y las vacantes en las renovables son un indicador clave de la escasez de mano de obra que es alta sobre todo con relación al proyecto de reconcepción la ciencia los principios no están avanzando lo suficientemente rápido para responder a la demanda y ese esfuerzo es sobre todo grande para los empleos que no requieren formaciones ahora bien la mitad de todos los trabajadores en el sector de la ciencia fósiles tienen las mismas competencias que son necesarias en el sector de las energías limpias en crecimiento y están asumiendo nuevas competencias con la capacitación necesaria capacitación que se puede hacer in situ dentro de las empresas y eso garantizando que haya un diálogo social y que hagamos que los trabajadores los empleadores y los gobiernos se pongan alrededor de la mesa para que se creen estrategias de competencia garantizando que esas oportunidades estén disponibles de manera equitativa entre los diferentes países entre los hombres y las mujeres entre todos los grupos vulnerables como conclusión apoyamos a los trabajadores en este sector en disminución con su recapacitación y la protección social pues eso puede ir de la mano con una transición justa en la última COP cuando se constató que tal vez estábamos a la saga le decíamos a los delegados que si no hay una transición justa para los trabajadores no va a haber una transición adecuada pudimos dejarlo claro y lo hemos hecho aquí nuevamente Sharon te devuelvo la palabra sí muchísimas gracias Celeste le pido a Diego Pardo ministro de energía de Chile agradeciéndolo por estar aquí con nosotros sí muchas gracias señora presidenta por mi parte si puedo pues quiero añadir una capa de complejidad en este debate la alcaldesa Hidalgo habló de la COP 21 pues en Chile hemos asumido la presidencia de la COP 25 y empezamos a trabajar con la eliminación progresiva del carbón teníamos unos 25 estamos a medio camino y lo que hemos aprendido y es lo que quiero compartir con ustedes hoy es que probablemente la primera mitad del programa del problema es totalmente diferente de la segunda parte del problema los primeros dos empresas fueron utilizadas como empresas de respaldo o sea que era una cuestión de empleo directo estaban en manos de grandes empresas y esto lo abordamos directamente trabajando con estas grandes empresas para recapacitar a los trabajadores y presentarles nuevas competencias y luego estamos hablando del sistema de electricidad y aquí estamos tomando en cuenta la importancia de las actividades económicas en los diferentes pueblos y aquí empezamos a abordar la cuestión del empleo indirecto no solo la recapacitación sino también cómo hacemos frente a la falta de utilidad económica en estos lugares es un problema permanente no tenemos una solución clara para ello pero lo que quiero recalcar es que no podemos centrarnos únicamente en el empleo directo es una cuestión complicada que requiere buenas políticas pero según vamos avanzando en la eliminación paulatina de la industria fósil en nuestro caso el carbón para electricidad cada vez más habrá un problema de empleo indirecto algo que se tiene que abordar en la manera en la que la industria está avanzando hay nuevas industrias que están reemplazando a las antiguas industrias que desaparecen pues tiene que haber cierto solapamiento tanto geográfico como temporal a estas comunidades tenemos que darle nuevas actividades industriales en los mismos lugares o relativamente en los mismos lugares y probablemente en el mismo momento en el momento en que hay una industria que sale y otra que entra es cada vez más complicado no quiero desalentar este esfuerzo pero el empleo directo es solo parte del problema pero sobre todo según vamos avanzando en nuestro esfuerzo para cumplir con las misiones cada vez más tendremos el problema del empleo directo que requiere nuevas políticas con planificación y organización industrial gracias presidenta muchísimas gracias otro llamamiento para el desarrollo basado en los lugares Plamen Dimitrov es presidente de la confederación búlgara de sindicatos independientes y tiene cicatrices de esta transición a pesar del pleno compromiso de que sea una transición justa Plamen no te veo pero igual tienes la palabra gracias presidenta bueno voy a seguir la idea de tres puntos tres minutos primero la brecha entre la legislación y el marco reglamentario y los compromisos sociales y laborales y la dimensión de todo este cambio fundamental algo que hay que avolver en un plan de transición nacional y como dijo el orador anterior es una cuestión clave los empleos donde se crearán hay que verlo antes de cerrar los empleos anteriores porque de lo contrario nos encontramos en medio del vacío y el lema de que nadie queda atrás se queda en eso en un lema es esencial que tengamos esta legislación y esto va simultáneamente con los requisitos de reducción de CO2 hay que ponerlo frente a los gobiernos y los sindicatos y las empresas tienen que tener estas nuevas demandas de empleos con un pie de igualdad y luego la transferencia de tecnologías se ha hablado de eso pero es algo profundamente necesario que se transfieran en el sector por ejemplo de la industria minera o en las regiones que dependen de ella antes de que pueda debatirse esta cuestión en profundidad porque sin ello no va a haber nuevo desarrollo es decir que tiene que haber una prioridad de las tecnologías cuando se exportan a terceros estados todos estos componentes de la cadena de valor tiene que tener lugar en aquellos países que van a verse afectados por esta transición una tercera observación bueno perdón una cuestión más que es importante es la cuestión sobre los minerales críticos que abordamos ayer su disponibilidad y contra el doctor Virol nos comentaba cuáles eran las ideas la IE puede hacer investigación al respecto porque es crucial para el desarrollo de la cadena de suministros en los países donde no hay minerales críticos pero que sí tienen que cerrar sus minas de carbón una tercera observación es la financiación por supuesto bueno la financiación no es suficiente es esencial tener acceso a la financiación pero en nuestro caso en Europa tenemos el fondo para una transición justa tenemos el de resiliencia de recuperación tenemos miles de millones de euros para ello tenemos acceso por ejemplo a mil doscientos millones para cerrar minas en tres regiones con toda una serie de empleos tres mil directos quince mil indirectos y ha habido que negociar con los gobiernos tomando en cuenta la conmoción política en nuestro país que ha llevado a una transición aprobada por Bruselas pero no aprobada por los socios y no funciona o sea que los nuevos empleos tienen que crearse en la misma región en la que están cerrándose los empleos como dijo el representante de Chile y con una financiación oportuna bien utilizada por parte de las empresas locales y los sindicatos en ese lugar específico gracias plamen a continuación le pido a un líder empresarial muy valiente María Mendoluz directora ejecutiva de We Mean Business vamos a por ello un agradecimiento a la IAE es un placer volver a este edificio gracias a Fati bueno 3.3 minutos pues si es una oportunidad para la transición y tiene que ser justo y tenemos que incorporar a las personas pero las empresas están empezando este viaje y vamos aprendiendo según avanzamos nuestra coalición ha creado una plataforma justa hay muchos ejemplos pero tengo que decir con toda honestidad que estamos empezando ese viaje veo a mi amigo de Inca aquí ante mí y ella les puede dar muchísimos ejemplos las desigualdades sistémicas que genera el clima es un gran riesgo empresarial lo saben las empresas tenemos que luchar contra eso las empresas tienen interés en que el personal se sume para ello tiene que haber recapacitación porque son los que tienen que llevar adelante este trabajo por eso el diálogo con los asalariados es esencial y también la participación comunitaria es esencial no sólo la cadena de suministros tiene que haber la comunidad en la que están las empresas y termino con una metáfora mi amiga Fati mencionó que hay mucho deporte en la transición energética y puedo decir que así mismo es y las empresas que están participando en esta carrera tienen que saber que tienen que estar bien preparadas que tienen que tener un plan y que tienen que tener metas que tienen que tener a los mejores jugadores en el equipo estoy hablando de los empleados por supuesto y tienen que tener un grupo de hinchas o de aficionados que los alienten y esa es la receta para ganar el partido pero bueno y a veces hay el factor de suerte a veces la suerte está a veces no está pero bueno hay muchos ejemplos voy a limitarme para dejar tiempo de palabra a los demás pueden ver nuestra plataforma en internet para ver esos ejemplos muchas gracias si muchas gracias si efectivamente también yo recomiendo la plataforma que es toda una serie de muestra toda una serie de ejemplos y de enseñanzas embajador Lucas Sabotetti Sabatucci de Italia por favor si gracias presidenta estimados colegas el lunes tenemos una reunión del G7 en Turín y la IE a través de su director ejecutivo nuestro amigo Virol será protagonista allí Fatih contamos contigo el enfoque global de una transición justa e inclusiva que también lleva a cabo la reducción de la pobreza y derribar las barreras al acceso va a guiar la presidencia del G7 de Italia con relación a clima energía y medio ambiente pensamos que el acceso universal la eliminación de la pobreza energética y la seguridad energética reforzada constituye parte integral del cambio hacia energías limpias para que sea plenamente eficaz las políticas para garantizar que tengamos un enfoque centrado en las personas tienen que tomarse en cuenta las diferencias en las circunstancias nacionales en el contexto italiano la focalización está en apoyar a los consumidores y las empresas sobre todo a las pymes que son el epicentro mismo de la urdimbre de nuestras economías pues bien ambos tienen que verse liberados del riesgo que implica la aceleración de la transición gracias a mecanismos y políticas de incentivos garantizando que no quede nadie atrás la concepción de las transiciones energías limpias para reducir al mínimo las disrupciones y llevar al máximo las oportunidades de empleos significa para nosotros que le prestemos la debida atención a todas las herramientas que pueden hacer que este nuevo paradigma sea más accesible e inclusivo hay ejemplos concretos como por ejemplo las comunidades energéticas la eficiencia energética en los edificios los paneles voltaicos etc pues estos modelos va a mejorar la eficiencia energética y creará también nuevas maneras de producir y de consumir energía para ello tiene que haber nuevas capacidades y nuevas oportunidades de empleos con beneficios directos para la fuerza laboral nuestro plan de resiliencia también proporciona un impulso asignando fondos significativos con incentivos para la inversión privada mejorando el acceso a la financiación en los ámbitos de la generación de energía renovable para autoconsumo transformación sostenible del proceso de producción la calefacción geotérmica es esencial para las ciudades y además hay que recapacitar la fuerza laboral de la energía fósil para que aprendan las técnicas de la energía térmica a favor de las comunidades el desarrollo de medidas híbridas para una eficiencia energética es algo que se ha estado experimentando en el pasado reciente en nuestro país con el éxito con medidas para reducir el consumo de gas respondiendo a la crisis energética que estamos viviendo gracias muchísimas gracias señor embajador y a continuación me gustaría dar la palabra a Ludovic Boet secretario confederal de la confederación de sindicatos europeos Ludovic sí muchas gracias Shannon excelencia estimados todos me gustaría partir de muchas de las cosas que se han dicho con toda razón creo que tenemos objetivos respecto del clima que se han fijado pero el problema es la mitigación de las consecuencias sociales de estos objetivos respecto del clima algo que todavía no se está examinando suficientemente sobre el tapete hay excepciones hay un país que tiene un marco global para una transición justa uno y los objetivos climáticos pensamos que por el momento no se ajustan desde un punto de vista social lo cual nos lleva a lo que ya se ha mencionado en el debate la necesidad de crear empleos al mismo ritmo y en el mismo momento en que se van retirando progresivamente otros empleos porque si una empresa cierra dos años antes de que haya otra empresa que abra como ya lo dijo también el ministro de Chile pues los empleos directos en esa región se perderían las pymes no van a sobrevivir y no podrán sobrevivir en ese contexto en las que hay otras grandes empresas que estaban activas y que todavía no han emprendido nuevas actividades o sea que esa sincronización es muy importante y esto muestra lo importante que es la inversión en la región la cuestión del empleo directo nos lleva a la cuestión de la inversión la inversión en las energías limpias también tiene que triplicarse hay mucha inversión que se está realizando pero tenemos que multiplicar por tres la inversión en las energías limpias de cara a 2030 con un mayor ritmo también tenemos que adelantarnos al cambio a través del diálogo social con los sindicatos y eso va a ser un activo también para las empresas que también estarán listas para enfrentar los choques climáticos y para recapacitar la mano de trabajo la mano de obra es las condiciones de los trabajadores como algo esencial para atraer a los trabajadores en las energías limpias pues eso dependerá de cuán atractivos o no son los emplea por lo tanto hay que llevar a cabo la formación y llevar a cabo una transición hacia los empleos verdes y lo digo entre corchetes pero la cuestión de las condiciones concretas laborales en los empleos verdes será un elemento esencial o sea si estas empresas respetan las relaciones con los sindicatos y la calidad del empleo si los salarios son aceptables si las situaciones de riesgo son aceptables si hay sistemas de recapacitación de aprendizaje pues así se podrá atraer a trabajadores en estos sectores para concluir creo que también tenemos que tomar en cuenta la dimensión de que no solo tiene que haber transición de trabajadores sino que tenemos que tener un mejor mundo laboral para mañana y la dimensión de género es esencial aquí también solo el 16% de los trabajadores en el sector de la energía está formado por mujeres y a menudo pagadas menos que los hombres por lo tanto tenemos que tener políticas concretas que establezcan igualdad generando un mejor mundo laboral para mañana reduciendo las valeras a la recualificación y mejorando la inclusión y empleo para los marginados muchísimas gracias thank you very much can I actually ask bethany jones who's the director of the muchas gracias bethany rome la directora de empleos energéticos del departamento de energía de los estados unidos bethany jones adelante quisiera agradecer que se haya celebrado este diálogo es de suma importancia ya que no nada más compartimos principios sino hemos implementado políticas públicas y quisiera compartir la experiencia de los estados unidos en los últimos tres años nuestras políticas limpias y ecológicas han hecho historia por las leyes de infraestructura bipartidista y la ley de reducción de la inflación la manera en la que se llegó a acordar estas políticas fue a partir de una coalición amplia en la que fueron partícipes las organizaciones sindicales quienes hicieron aportes para que las leyes laborales fueran parte de la redacción de las leyes por lo tanto pudimos aprovechar dicha redacción para que tuvieran cabida siempre los requisitos que tienen que cumplir las empresas ya fueran incentivos o elementos de fiscalidad ahora además de las exigencias que son parte de las leyes a las que he hecho mención tienen que ver en la implementación y en la etapa operativa es decir el presupuesto discrecional es decir hay condiciones específicas a los términos y condiciones tenemos 100 mil millones de dólares en subvenciones para compañías del sector privado que buscan acelerar la transición a la energía ecológica desde proyectos de baterías de hidrógeno captura de carbono una amplia gama de proyectos de energías limpias y tenemos otros 100 mil millones de dólares para préstamos y tenemos una infraestructura que llamamos el marco de beneficios comunitarios cuando se hacen las convocatorias exigimos que las compañías que buscan fondos tengan un plan de beneficios a la comunidad este esquema se basa en cuatro componentes es necesario que incorporen el elemento social para mitigar los riesgos de sus proyectos y asimismo se aseguren que el éxito y los beneficios se compartan con las comunidades exigimos que en este plan inserten participaciones en donde claramente en los acuerdos negociados estén presentes las asociaciones sindicales y las asociaciones locales en esta estructura tripartita incentivamos a que los trabajos que se creen sean suficientemente atractivos para que la fuerza laboral sea un proyecto de largo plazo igualmente se dictan cuáles son las medidas básicas de salario de seguridad de higiene de capacitación y una oportunidad justa y equitativa para adherirse a un sindicato es decir este es el compromiso que tienen que mostrar las empresas para que haya negociación colectiva y tenemos una manera de medirlo sabemos que sin la debida intervención los trabajos pueden ser excluyentes por lo tanto necesitamos medir la manera en la que se reduzcan las barreras sistémicas para que los y las trabajadoras puedan tener acceso a empleos dignos y se tome en cuenta esos trabajos que han sido desplazados por las nuevas tecnologías además también esta manera en la que hemos organizado estas convecatoria cumple también con la incorporación de comunidades excluidas tenemos compromisos claros a partir de los incentivos que tenemos a partir de la evaluación de las compañías que participan y de esta manera pueden hacer uso de más fondos públicos estos principios de contrataciones públicas pueden ser tanto un incentivo ya que es una manera de abanderar la responsabilidad todavía nos quedan algunos oradores y les pido por favor que se ciñan al tiempo a la viceministra de España espero haber pronunciado bien su apellido Angensen muchas gracias excelencias quisiera agradecer a la agencia internacional de energía al doctor Burol querido amigo muchas gracias por esta reunión que tenemos aquí no estamos aquí por la importancia de la temática sino porque las personas que están en esta mesa están aquí para apoyar la transición equitativa y justa que nos interesa antes de continuar quisiera decirles que Teresa Rivera vicepresidenta y ministra no pudo asistir a esta reunión y les manda saludos y los mejores deseos y ahora cambiaré al español hoy compartir algo importante es como decía también María Mendiluce una receta receta que hemos aplicado en España en este momento de aceleración de la transición energética una transición energética que tiene que ofrecer más y mejores oportunidades laborales promover ese diálogo social y consolidar la igualdad de género y la justicia social en el caso de España tres cuatro grandes pilares que hoy nos gustaría compartir para conseguir esa transición justa hemos creado estructuras de gobierno específicas específicas significa que hemos creado un instituto para y la palabra para tiene mucho significado la transición justa para no dejar a nadie atrás y en eso hemos venido trabajando los últimos años de manera coordinada y ahí vendría el segundo gran mensaje este trabajo requiere una gobernanza con todos y cada uno de los agentes los gobiernos las instituciones privadas las empresas la sociedad civil pero también esencial la participación del territorio de las regiones de las comunidades y así hemos trabajado en España un trabajo delicado con cada una de las instituciones cuando hablamos de una transición justa en esa transición que trae muchísimas oportunidades comparto la visión de mi compañero de Sudáfrica y hay que maximizarlas pero para maximizarlas primero hay que generar empleo allí donde se pierde y ahí voy con yo diría el tercer gran mensaje que hoy nos gustaría trasladar desde España y es que es importante la anticipación tener una planificación que nos permita tener claro qué empleos qué necesidades van a traer esa transición energética y para eso nosotros hemos trazado un plan al año 2030 al 2050 una estrategia de transición justa una estrategia de pobreza energética numerosas hojas de ruta y en todas ellas hemos integrado el eje de la transición justa y también género algo tan importante la igualdad de género y el cuarto pilar para no demorarme más son las capacidades esos skills tan importantes que con esa anticipación sabremos qué se necesita y daremos oportunidades y haremos que todo funcione todo ello compaginando la transición energética con el desarrollo económico el buen crecimiento económico y por supuesto la creación de tejido productivo y industrial muchísimas gracias muchas gracias viceministra pido ahora por favor a David Arince quien es el coordinador mundial de la representación de la juventud del ODS 7 bien conocido por sus labores de gestión y defensa en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil qué placer estar aquí con ustedes agradezco a la a la asociación internacional a la agencia internacional de energía y el doctor Muriol por su trabajo gracias por convocarnos bien este es un tema importantísimo si hablamos de energía vemos una situación sumamente cambiante y para ello tenemos que avanzar en el mismo camino para orientar nuestros esfuerzos y actuar todos en el mismo barco para poder hacer que ese barco llegue al destino que queremos un futuro con energías limpias y para eso la creación de nuevas habilidades es esencial por un lado se necesita la educación formal pero hemos visto que las habilidades técnicas y vocacionales son igualmente cruciales para colmar esa brecha de aquellos que todavía no tienen educación formal la inclusión la participación de la mujer en ese sentido todavía no tenemos paridad de género en lo que respecta a la representación de las mujeres en la fuerza laboral por lo tanto tenemos que dedicar esfuerzos en ese camino aquí tenemos una gran oportunidad igualmente para la consecución de los ODS tal y como indican los datos nos dan 380 millones de empleos asimismo tenemos una dimensión multisectorial ya que la energía sirve de habilitador no es un elemento aislado para eso si hablamos de inversión y comercio por qué no resaltar la importancia de la juventud en el emprendedor turismo este es un reto igualmente importante como la financiación y para ello se requieren desarrollar habilidades para que las iniciativas de la juventud estén presentes en todos los niveles a nivel nacional a nivel local a nivel continental es importante igualmente que reconozcamos que tenemos una gran oportunidad para colaborar a manera interregional para que para ello tomemos acciones contundentes para que logremos acuerdos en el entendido que no podemos actuar solos se requiere de la colaboración todas las personas aquí presentes todos los países del mundo cada parte interesada cada gobierno todos los estratos demográficos desde la niñez los emprendedores los pueblos indígenas todos y todas requieren actuar en conjunto para que podamos trazar ese futuro de energías limpias que queremos si queremos que sea un futuro integrador equitativo un futuro que reconozca el impacto relevante que pueda acarrear la energía tenemos que trabajar de manera conjunta muchas gracias gracias bien reconocemos que estamos hablando de una lucha intergeneracional y para ello tenemos que trabajar codo a codo entre generaciones agradezco mucho sus palabras quisiera invitar ahora el ministro de trabajo familia Breneslav de la Eslovaquia presidenta colegas la transición ecológica del sector energético es un gran reto para Eslovaquia gran parte de nuestra industria se basa en el consumo de energía y nuestra mezcla energética depende del petróleo y el gas importado de Rusia es por eso que hemos tenido que tomar acciones decisivas como el cierre de las plantas de carbón por lo tanto sabemos que el impacto de la transición de la que estamos aquí hablando tiene consecuencias y para ello hemos optado por leyes tras estrategias nacionales para hacer la evaluación del impacto tanto social como económico que es parte obligatoria de cualquier estrategia por lo tanto hemos especificado que se hagan consultas para que todas las partes interesadas en el proceso estén presentes sea obligatoria la participación de la academia en los análisis en la última actualización del plan energético adoptado por el gobierno se hizo posterior a un análisis y quisiera resaltar que no nada más se adoptó sino se evaluó por el consejo nacional que es una entidad tripartita a partir de las normas de la OIT los recursos tendrían que asegurar que la representación laboral siempre esté presente en una transición energética hacia energías limpias las reglas formales por supuesto que son necesarias pero en caso de que haya un efecto negativo es necesario optar por medidas de mitigación en donde se identifiquen a las entidades responsables y se asignan los recursos para poder financiar las estrategias en nuestro caso hemos cubierto varios ángulos es decir los planes de acción que hemos implementado son realistas para poder asegurar aquellos trabajos que se vean afectados por cualquier estrategia de transición energética nuestra estrategia se ve reflejada en el uso de fondos nacionales o fondos europeos específicamente relacionado con aquellos recursos de la Unión Europea como fondos sociales por ponerles un ejemplo con esto me refiero a la gran necesidad de financiación para esta transición energética en Eslovaquia no nada más consideramos la inversión en una transición tecnológica sino que nos interesan crear nuevos empleos para poder ya sea incrementar o adaptar las habilidades que tienen los trabajadores con una orientación de un aprendizaje para toda la vida esta perspectiva que hemos utilizado no está atado a la voluntad política coyuntural sino que esta es una obligación ineludible los representantes de la sociedad civil están a cargo de vigilar la implementación de este plan y para ello resalto la importancia de tener a la sociedad civil en esta estrategia y quisiera cerrar con lo siguiente podemos hablar de qué quiere decir tener empleos seguros y de alta calidad pero no olviden por favor que es imposible hacer que las habilidades de un trabajador se mejoran porque no todo mundo fue a la universidad y por lo tanto necesitamos evaluar cualquier posibilidad que tengamos a la mano para tener habilidades de alto nivel pero también que no se nos olviden los empleos que requieren pocas habilidades no soy un experto en el sector energético pero sé que es posible atender todos los niveles de habilidades para que la transición ecológica incluya cuáles son esas oportunidades laborales para también los trabajadores que no tienen grandes capacidades gracias ministro queda claro su compromiso yo creo que lo que han hecho es dar confianza al hacer que estos requisitos sean obligatorios y les pido unos minutos por favor porque nos hacen falta dos oradores más en nuestra lista y vienen de Brasil así es que pues sabemos lo importante que es Brasil tanto este año como el próximo la señora Patricia encarga del departamento de transiciones de Petrobras de Petrobras muy buenos días me da mucho gusto estar aquí con ustedes primero que nada quisiera hablarles de la transición justa en América Latina el año pasado tuvimos la oportunidad con la asociación caribeña y de América Latina para entender cómo es la transición justa en nuestra región y creamos un documento informativo en donde dimos una postura conjunta nuestra región tiene características específicas brechas en el desarrollo sustentable además tenemos una población que crece y una mayor necesidad de prosperidad para ello nuestra región tiene un gran potencial para la producción de energía ecológica la estrategia de Petrobras es la siguiente Petrobras es una compañía de gran talla que está tratando de diversificar su producción de productos con bajas emisiones de carbono al utilizar biomasa y está igualmente adecuando sus operaciones petroleras esta es una gran oportunidad para implementar el concepto de la transición justa que hemos debatido en el contexto latinoamericano el plan estratégico de Petrobras para el próximo año hace que la estrategia busque alianzas para lograr la excelencia tecnológica que reduzca el costo de la energía y la responsabilidad social a través de programas que estén integrados en dichos programas la transición justa es un concepto que tenemos en nuestras políticas de gobierno corporativo que han sido publicadas recientemente e igualmente nuestro plan de acción de derechos humanos en tercer lugar la transición energética desde el punto de vista corporativo y la manera en la que evaluamos estos nuevos proyectos y las posibilidades de una transición energética se pueden relacionar con el concepto de transición justa específicamente cuando lo que buscamos es que los resultados de los proyectos sean sociales y que las iniciativas tengan la posibilidad de desarrollar cadenas de suministro locales y los beneficios se queden en el país en donde se desarrollen dichas iniciativas estos resultados pueden ayudarnos a vincularlos con la consecución de los ODS en este contexto tenemos toda la apertura a tener participación en diálogos como este que nos convoca para poder medir nuestras acciones y cuantificar nuestro progreso en la trayectoria hacia la transición justa y bueno me gustaría resaltar lo importante que es tener la confianza de las comunidades en este proceso de diversificación de las compañías petroleras y ese CAPEX que se dedica a la nueva creación de empleos tiene que idealmente generar confianza porque ya que tienen los gastos lo necesario para tener la inversión en capital y aquí tenemos ese objetivo trazado ya para el 2030 es importante ya que este sector se ha quedado retrasado y para los trabajadores este es un desastre si no nos ponemos de acuerdo por último tenemos a Clarissa Lins es parte del centro internacional de relaciones internacionales de Brasil Brasil es parte del patronato muchas gracias por esta invitación y como última ponente bueno es posible que suene repetitiva mi intervención pero quisiera resaltar cuatro elementos como lo sabemos los trabajos relacionados en la energía van a para el 2050 aumentaron del 60 a 110% obviamente el perfil va a cambiar los trabajos relacionados con la energía tienen que ver con fuentes convencionales sabemos que van a bajar de 50% a 15 a 30 por ciento de participación en el total por lo tanto tenemos que poner especial atención a las industrias petroleras y del carbón este es el primer punto que quiero compartirles en segundo lugar y ya lo escuchamos tiene que ver con las habilidades se ha mencionado que es necesario cambiar las habilidades que tienen los trabajadores pero quisiera llamar su atención a otro aspecto que no necesariamente hemos escuchado señora presidenta si lo mencionó usted es la manera en la que podemos aprovechar la experiencia única y presente en la industria petroquímica como el diseño e implementación de proyectos complejos como se ha visto en el caso de Brasil el tercer aspecto tiene que ver con los salarios a pesar de las ganancias que se espera sabemos que en las energías convencionales los salarios son mayores en un 10 a un 30% comparado con el espacio de las energías renovables esto se debe a una mayor participación de habilidades específicas pero igualmente ya que hay compensaciones más marcadas para situaciones que tienen que ver con la seguridad de higiene de los trabajadores como los distintos peligros propios del ejercicio profesional tenemos que ver hacia el futuro la transición energética tendría que retener pero igualmente atraer talentos en este sentido la creación de trabajos de alta de alta calidad tendrían que incentivar esfuerzos para que estas nuevas plazas sean atractivas para los trabajadores que diseen participar en la transición por lo tanto la creación de nuevas tecnologías a partir de la investigación y el desarrollo tendría que ser atractiva porque no nada más por las particularidades mismas sino el orgullo que puede ofrecer ser parte de la transición energética ecológica muchas gracias bien por supuesto ha resumido perfectamente el tema de esta sesión así es que infinitas gracias Clarisa quisiera reiterar que aunque nos hemos concentrado en esta sesión en la vulnerabilidad de los trabajadores y la necesidad de hacer la transición de la industria petroquímica y del carbón sabemos que esta es una posible revolución industrial así es que los servicios que se habrán de cambiar y las industrias afines requerirán gran resiliencia también la industria de los cuidados harán posible que hagamos la transición así es que les agradezco a todas las personas que han participado en esta primera sesión me disculpo porque me hubiera gustado escucharles a todos pero tenemos tres sesiones más con temas específicos habrá oportunidad de seguir compartiendo sus perspectivas quisiera decirles que qué manera de empezar con este compromiso tripartita o cuadripartita si me lo partiten para hablar de las dimensiones que requiere esta revolución industrial que se requiere Jane me parece que nos va a compartir algunos anuncios pero gracias doctor Fati me þ mí me tan improving chanx